Uno creyera que ibas a tomar otro ritmo, otro cauce, pero que lamentablemente el cauce que ha tomado es el de falsas o apresuradas, diríamos yo, diría yo, apreciación. El tema de Varinas parece ser que invalentonó a algunos, entristeció a otros. Ya sabemos quiénes están muy tristes, pero yo creo que es prematuro a sacar conclusiones de un evento que recién termina, sobre todo porque a veces los hechos para en el caso de la oposición o los que dicen representar a la oposición, se obnubiliza de lo que pasó en Varinas. Me ha dado mucha risa porque muchos diputados y muchos líderes, entre comillas, que no hicieron nada por Sergio Garrido, que lo dejaron solo, se aparecieron a celebrar una victoria por la que ellos no hicieron absoluta y totalmente nada. Pero bueno, así es la política. Y ahora parecieran tomar ese resultado como un parámetro, como un argumento para ir a un revocatorio. Quiero hacer esta aclaratoria que, por cierto, el único uno de los pocos partidos que supe que se hizo cargo de dos centros de votación fue el partido Centro Democrático de Carlos Alaimo, que, por cierto, está trabajando para la convocatoria del referendo. Los líderes, los gobernadores, los alcaldes, cállate boca, ciérrate pico, hágase el silencio, el silencio se hizo. Pero después que el tipo ganó, hablaron y lo jalabolas de siempre. Dicen, no, es que en Varinas pasó lo que pasó en el Zulia. Sí, en Varinas pasó lo que pasó en el Zulia y no lo queremos ver. Como decíamos en el programa del lunes, perdió el chavismo. Esa es la lectura exacta. No nos salgamos de allí. Perdió un chavismo por muchas razones. Entre otras, la verdad verdadera, miren, la verdad verdadera, les voy a decir a ustedes. Maduro quería entregar eso en noviembre. Maduro quería entregar la gobernación de Varinas en noviembre porque él sabía que se había perdido y feo en la cuna de la revolución misma. Todo ese aparataje que se desarrolló con el TCJ y convocatorias y anulaciones y inhabilitaciones fue producto de la mente de Diosdado. Por eso es que hoy no hace programa. Está preocupado porque no pega uno, no pega uno a Diosdado. Le dicen gato negro en el chavismo. Entonces no haya, le dieron muy duro a todos sus pupilos o a todas sus posturas. Y realmente también, también es falso, también es falso de que, como dicen algún, porque es que hay radicalismo de lado y lado. No, que es que lo que pasó en Varinas fue que el gobierno la entregó para que después pidan el referéndum para él re-legitimarse. No, 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 no. Por Dios, por Dios, por Dios. El chavismo no regala nada. En 22 años que tenemos de dictadura en Venezuela, el chavismo no regala un ápice. Ahora, evidentemente que hay situaciones. Maduro sabe que es un duro golpe contra su proceso, pero ahora trata de emparejar la cosa. Maduro. Y entonces esto le sirve a Maduro para salir de Diosdado, para salir de los chaves y seguir construyendo, es decir, acabar con el legado del destructor. Pero lo que pasa es que Maduro es más destructor que Chaves. Entonces por allá andan también unos chavistas ortodoxos desatados que quieren que vuelva el chavismo, que el chavismo no, no, yo no quiero ni chavismo, ni madurismo, ni socialismo. Por cierto, por cierto, que en días pasados una persona ahí, yo a veces contesto algunos chats, me decía que yo apoyé a Johanny Villalobos en la gobernación, en el Zulia, que es de la gente del chavismo. Para nada. Esa persona no se informó bien. Yo renuncié a ser social cristiano, pero yo renuncié a todo socialismo, a todo. Todo lo que tenga la palabra social, yo renuncié a eso. Yo creo en lo político. Creo más en este momento, desde hace muchos años, abracé la causa liberal. Creo en la economía liberal, creo en el modelo capitalista, no como lo quieren vender los comunistas, por si acaso. Esta persona que hizo esa aseveración mía, pues está muy mal informada. Ahora sí, yo conozco a Giovanni Villalobos desde que era director de Chumaseiro y tuvimos un trato, pero incluso quien le puso uno de los apodos a ese señor fui yo, en enfrentamientos políticos. Bueno, seguimos con el tema del referéndum. Entonces, antes de ayer, el equipo de prensa de Manuel Rosales me envía una nota de prensa y me dice la nota de prensa, le ponen un titular. Pero cuando yo empiezo a leer la nota de prensa, me doy cuenta que Rosales se refiere al referéndum y dice, ya lo voy a buscar, déjenme aquí un tiempito para buscarlo. Yo soy CEO de este portal Caiga Quien Caiga. Ahí hay un equipo, ahí hay un equipo, no solamente estoy yo. Y en este portal nosotros no censuramos a nadie, aquí publicamos a chavistas, opositores y no censuramos a nadie porque quienes estamos allí hemos sido censurados. No censuramos a nadie, salvo raras excepciones y cada quien que se haga su juicio. Entonces yo veo la nota y lo que dice Rosales es, voy a fijar posición porque he dicho, he dicho, porque he dicho que no creo más en pajarito volando. El refrán maracucho dicen pajaritos preñados, pero bueno, ustedes saben cuál es la característica de Rosales. Por cierto, que coloqué esta foto para simbolizar un poco la expresión de Rosales. No hay ninguna mala intención. En el periódico siempre tratamos de colocar fotos que impacten. Esta foto no le gustó al hijo de Rosales, lo entiendo porque es el hijo, pero él habla de mala fe. No, ninguna mala fe porque esta foto fue emitida por el comando de campaña de Rosales y del Nuevo Tiempo. Entonces Rosales dice que no cree en el referendo o que no cree más en pajaritos preñados. O sea, él no está diciendo que no cree en el referendo, que no cree más en pajaritos preñados. Y esa nota, o sea, la nota traía otras cosas, pero yo sobresalté eso porque me pareció que ese era realmente el lomito de la nota y no como la había titulado el departamento de prensa. Bueno, eso nuestro equipo, el equipo que nosotros tenemos, el pequeño equipo que tenemos en redes, encabezado por Brainer Bravo, lo publicó en Instagram, en mi cuenta y desató comentarios de comentarios. Le cayeron a piña a Manuel Rosales y le dan. Ahora, sobre el tema, yo quiero decir lo siguiente. Hay algunos opositores que dicen que no están de acuerdo con el revocatorio por eso, porque no creo más en pajaritos volando, porque además yo tengo que ser honesto con ustedes. Aplicar o que se instrumente o que se fije un revocatorio no es tarea fácil, no es una tarea fácil. Pero lo que me da risa de la oposición, que los argumentos que están usando algunos en contra del referendo, no los usaron para no ir a las elecciones del 21 de noviembre, del 21 de noviembre. El problema del chavismo no es hacer o no procesos, el problema ni siquiera aceptar o no los resultados. El problema del chavismo es el respeto hacia los que ganan procesos. El que ganó la gobernación de Barina ya empieza a buscar excusas y dice no me vayan a colocar un protector. No señor, usted ganó y ahora téngase a las consecuencias. Ah, el problema es que no le dijeron a la gente la verdad, igual que Rosales no le dijo la verdad a la gente. Rosales no le dijo a la gente que no puede resolver el tema eléctrico, que tiene graves problemas para resolver el tema de la basura con los alcaldes, porque no le dejaron nada. Los chavistas, como buenos chavistas, como las hordas de Atila, por donde caminan no crece ni la hierba. Se robaron los equipos, los materiales, entonces el nuevo gobernador y los alcaldes primero tienen que invertir un dinero que no tienen en compra de equipos, etc. Y entonces los empresarios que apoyaron candidaturas están preocupados, porque además la asignación de presupuesto no da para los costos de los servicios. Esa es la realidad. Un gobernador no puede impedir que el agua se vaya o que la electricidad falle. El tema de la gasolina, el Zulia volvió a la normalidad. No hay gasolina, hay una mafia con la gasolina, mafia que la maneja la Guardia Nacional, el ejército, la Marina no creo, la policía. Te cobran 20 dólares para premium, para meterte en una cola premium y después te cobran el litro de gasolina a 0.80, más cara que en Estados Unidos. Gasolina de mala calidad. Esa es la verdad. O sea, el problema en Venezuela no es hacer una elección. El problema es que se respete como debe ser el resultado de esa elección. Ahí está el de Nueva Esparta. O sea, le recibió a un opositor y dice también que consiguió un desastre y fue un opositor del bando de Henry Ramos, por cierto. Entonces no tienen cómo resolver los problemas. Cómo salió la del Táchira golpeada? Perdieron todos porque no tuvieron cómo resolver los problemas. Entonces el problema del referéndum es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Por cierto, que a Rosales le respondió. Quiero que vean mi cuenta Instagram. La cantidad de comentarios que generó esto, no? Fíjense. Aquí hay muchos comentarios. Hay muchos comentarios sobre el tema del referendo. Vamos a ver. Oye, no tengo Carlos Alaimo le escribió a Rosales una respuesta bastante dura, no? Bastante dura sobre el tema del referendo, no? No, no la tengo ahí. Déjenme ver si la tengo acá. Perdonen, disculpen. Fíjense, fíjense lo que le dicen a Rosales en el tema del referendo. Carlos Alaimo dice. Hola, Ángel, es lamentable que el gobernador del Zulia diga que el referéndum revocatorio es un pajarito volando. Rosales sabe que el estado más rebelde no votó por él. Votó contra Omar Prieto. El referéndum revocatorio es constitucional. Es lo que une a todos los venezolanos para salir de la crisis. El gobierno de transición es bueno para todos, pero para buscar el referéndum revocatorio hay que derrotar el miedo a buscar el cambio. Y para algunos es preferible convivir con el miedo. Se desataron las pasiones. Es lo cierto con el tema del referéndum revocatorio. Quienes están a favor y quienes están en contra. Lo cierto, lo prudente es que la oposición tiene que leer bien ese resultado. Leerlo bien, interpretarlo bien. Si usted sale a la calle a decirle a la gente que quiere un referendo, que sería lo ideal, porque podríamos salir de maduro este mismo año. Sí, en el laxo que se fija el referendo. Evidentemente que sería buenísimo, ¿no? Pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces no es tan sencillo. Además, un gobierno dictatorial como el de Maduro, que maneja el TSJ, el TSJ es el bufete de Maduro. Él le va a buscar 200 mil vericuetos para procurar que las firmas no se logren y que si se logran, no sean validadas. Además de eso, ellos también manejan la Asamblea Nacional, la que existe en Venezuela, porque la otra existe solamente de Internet, igual que el señor Guaidó, existe solamente en Internet y para manejar recursos. Entonces, aplicar el tema del referendo o montarse en una pelea por el tema del referendo, ojalá la oposición entienda. Primero, este es un tema que tiene que ser discutido. Con toda la oposición. Aquí nadie, o sea, yo sigo observando que hay un problema con la gente de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad no representa a la oposición venezolana en su amplia mayoría. La Mesa de la Unidad, todos los partidos que están en la Mesa de la Unidad juntos no llegan al 10%, mientras que el pueblo opositor es un 90%, la Mesa de la Unidad no llega al 10%, se desconectaron. Lo primero que tienen que hacer es rescatar ese sentimiento. Que la gente salga a pedir el referendo lo lograría. Que la gente, para presionar, porque esto se logra con presión. Hay la suficiente fortaleza, gallardía, para enfrentar una dictadura que no va a querer que se haga un referéndum revocatorio. A menos que tenga un CNE como el que tiene. Por cierto, que me dio mucha risa una declaración del rector Márquez, Enrique Márquez, miren lo que dice. Asegura que elecciones en Barina mostraron a un CNE solvente, pero solvente de corrupto, solvente de injusto, solvente de que no es un CNE, solvente como chavista, leninista, marxista, dictatopsista, perdónenme la frase, ¿no? ¿Qué más vagabundería no cometieron en esa elección del CNE? Ah, bueno, pero cuando hay grandes mayorías, los abusos quedan por fuera, diríamos nosotros. Pero, ¿cómo va a decir que hay un CNE solvente puesto por el chavismo? Es mentira, Enrique, por Dios, yo pensé que era más serio, Enrique. Yo leí eso y no sé si reírme o arrecharme de verdad. Un CNE solvente con todas las trampas, triquiñuelas, el uso de recursos. Ayer la gente de Barinas estaba triste porque se estaban yendo y ellos decían, ¡Cónchale! No habrá posibilidad de que vuelvan a anular la elección, que haya otra campañita, porque eso les llevaron de todo. ¿Y qué dijo el CNE? Nada. Cállate boca, ciérrate pico, hágase el silencio, el silencio se hizo. No dijeron nada, Enrique, por Dios. ¿A quién engañan? Ahora, con el tema del referéndum, imagínense, hay una serie de aspectos legales allí, técnicos, que los chavistas se pueden agarrar de lo que sea, a menos que ellos tengan la voluntad política de hacerlo, porque dentro de la oposición está el fraccionamiento. Y no, lo importante no es, fíjense bien, lo importante, igual que esto también se lo digo a la gente de los Estados Unidos, al gobierno, el problema no es que el gobierno de Estados Unidos apoye un gobierno interino inexistente dentro de Venezuela, que no mueve la hoja de un árbol en Venezuela, que maneja recursos hasta allí, pero que no existe en el terreno de lo práctico. El problema no es ese, el problema es, ¿realmente la gente apoya un referendo? ¿La gente está dispuesta a tomar la calle para presionar, para enfrentar a la dictadura? Esa sería la pregunta. ¿Hay el liderazgo suficiente y con el guáramo suficiente para enfrentar a una dictadura? Porque ya Jorge Rodríguez lo dijo, que vienen detenciones, agresiones, eso que pasó en Varinas, ese clavito se lo quieren sacar ellos culpando a algunos. Entonces, lo que pasó en Varinas es importante, es importante a mi juicio, porque la voluntad del pueblo se cumplió, pero no me vengan a decir que esa voluntad del pueblo fue producto de la mesa de la unidad. Señores, la gente castigó al chavismo y con el referéndum primero habría que saber qué quiere la gente, qué es lo que busca la gente, porque el primer trabajo que tienen en este momento es duro, es difícil. ¿Es importante un referéndum? Sí, ¿es fácil lograrlo? Mentira, no es fácil lograrlo, es difícil, casi imposible, pero si el pueblo sale a presionar como debe ser, el referéndum se podría realizar. Del resto, muy difícil. Empiezan los intereses. Ahí está el enfrentamiento entre Guaidó, Capriles, Borges. Ayer estaba viendo una declaración de Marrero diciendo que él prefiere reunirse con Jorge Rodríguez que con Julio Borges. Ahora Julio Borges es el malo de la película. Imagínense cómo está la política venezolana. Entonces, por el otro lado están los problemas de la gente, no hay gasolina, se va la electricidad, no hay agua y si llega, llega sucia. Es la extorsión, el atraco, el robo. Venezuela está en manos de Lampa, miren lo que está pasando en Zoro, Estado Sucre, miren lo que pasa en el Orinoco, en Barranca, miren lo que está pasando en el Zulia y nadie da respuesta de nada, las bandas haciendo de la suya. entonces. ¡Gracias!